Una aventura diferente en nuestras vidas, en nuestras profesiones, pero hay que probar un poquito de todo en la vida. De todo, siempre hay que estar abierto a cualquier cosa de novedad que te pongan por delante. Bueno, a veces de amor, a veces de odio, ¿no? Más de odio que de amor, porque yo no había... cocina y pisado muy poco, pero hacer pasteles nunca, nunca. Me he atrevido a lo mejor a hacer una paella de arroz, que es lo que hacemos la mayoría de... Sobre todo los hombres, una paella de arroz, un bacalao alpirpir, nosotros que somos de la tierra respetados, una sardina, una cosita, pero después repostería nunca, ¿no? Pero es que la repostería es nada que tiene que ver con cocinar. Es decir, la repostería requiere además de un peso adecuado, de una elaboración exactamente. O sea, no es igual, tú estás guisando y estás diciendo, ay, ¿no le echas sal? Pues le echas sal en ese momento, para aquí, si no le ha echado eso, no importa. O el arroz, yo hago el arroz mi casa, yo hago el cardo y hago una olla de cardo aparte. Claro, por si acaso. Conforme se va quedando seco lo voy echando, lo voy echando. Pero a esto no, esto es completamente diferente. Pero la verdad es que es apasionante, porque cuando lo consigues es como una satisfacción decir, ostras, lo voy a sacar en mi coche, ostras, lo voy a hacer unas magdalenas o a hacer unas galletas, o sea, todo. Trabajar contrarreloj. Claro, cuando a ti te dicen, pues para este postre tenéis hora y media, hora y media, dos horas, que es lo que te dan. Tú dices, bueno, tengo tiempo. Y ahora empiezas a cocinar. Y conforme vas cocinando, tú vas diciendo, buf, veremos a ver. Y cuando te dicen, chicos, que te quedan una hora. Y te dicen, una hora, y estoy todavía casi empezando aquí. Y eso, la presión es lo peor. Yo he llorado de impotencia. Sí. De decir, no llego, no llego, no lo puedo hacer. Es lo bueno de este programa, ¿no? Me ayudaron, sí. Porque en un momento dado te puedes ayudar. Por lo tanto hay mucho compañerismo, mucho. Hay competencia, claro, que hay. Pero eso te iba a decir, porque es complicado eso. Ayudarle tú a los demás es complicado porque tú te estás jugando que puedes ir a la calle tú. Claro. Que ella, por ejemplo, me ayuda a mí. Y ahora, a lo mejor, ella es la que se va a la calle. Y te dice, bueno, pero si yo le ayudo a este, bueno. Y entonces, eso es lo que me ha sorprendido mucho este programa. Que hay mucha ayuda y hay una competencia además. Entonces, esto es bonito. Pero es un programa que es muy humano. Cuando crees que hay una persona que no esto, de pronto, uy, qué sorpresa. Siempre hay topillos. Claro. Y topillas. Siempre. Y también hay otro que tú dices, este puede tener posibilidades. Y el que se va primero. Es que hay de todo. Gracias. 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 Gracias.